pregunta número la que sigue ¿qué hiciste a preguntito chicos? en la figura AB en la figura AB es igual a AD Jean-Pierre AB es igual a D haya el valor de X y vamos a tener como referencia a ver, a ver, vamos a tener como referencia a esta figurita recuerden que el día domingo hay entrenamiento de full preguntas de examen de admisión ya no se vayan a olvidar descarguen el material no se olviden, descargar el material vamos a comenzar con RM ya no se vayan a olvidar este y también vayan repasando porque va a ser un entrenamiento brutal ya va a ser un entrenamiento brutal va a ser el primero pues obviamente el primer entrenamiento full preguntas de examen de admisión descarguen el material comenzamos con RM las primeras semanas una, dos ya y va a ser fascinante va a ser fascinante dice acá como siempre anotando su clase lo máximo aquí ahora el domingo dice el domingo se los voy a comentar en la plataforma chicos todos los que ya están en la plataforma o todos los que ya ya se matricularon para ese entrenamiento pues en la plataforma se les va a indicar pues no en el módulo uno ahí está estas preguntitas son más básicas pues no estas preguntas las que estoy haciendo ahorita son más básicas las que vienen el domingo son fuertes ahí sí son fuertes ahí ahí lloras el más valiente pero después de llorar vas a estar en otro nivel ya acá vamos a colocar 70 y acá ya está chicos ahora sí tienen un minuto para resolver este problemita solamente un minuto vamos después Gracias. Jean-Pierre, ¿cuánto sale este problemita? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo resolvemos? Vamos, campeón. ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen? Yo no lloro, dice. ¿A qué hora el domingo? El domingo lo voy a comentar en el módulo 1, chicos. En el módulo 1. Ya en el módulo 1. Vayan resolviéndolo, vayan resolviéndolo mientras que les voy comentando dónde va a estar la noticia. Obviamente para los que están inscritos, pues los que no están inscritos no van a poder saber. Los que no gozaron el 80% de descuento están fritos, pues. Ya. Jean-Pierre, yo sí tengo... No, pues lo que sí tiene es normal, pues no pasa nada. Y ahí yo los voy combinando. Vayan resolviéndolo mientras que yo les voy avisando para el día domingo. ¿Cuántos salen? No, ya no hay descuento, campeón. Era para los 30 primeros que se inscribieron ayer. Los que se inscribieron ayer, pues gozaron el beneficio, pues no. Ya no hay descuento ya. Mañana sí va a ser una locura, chicos. Va a ser fascinante. Va a ser fascinante. Ya, como veo que hay un montón de chicos que están matriculados, que son los matriculados del curso del domingo, les voy a ir mostrando acá también para que estén al tanto, ¿ya? Para que estén al tanto. Ahorita les muestro. Mientras que vamos a ir resolviendo y les voy a ir mostrando, ¿ya? Porque las preguntas de acá son brutales, son más fuertes. Son más fuertes que las que te voy a enseñar. Ya, miren, miren, miren. Acá hay seis módulos, ¿ya? Fíjense bien, para los que ya tienen acceso a esta plataforma. El módulo número uno está donde dice bienvenida a primeros pasos. Tú le das clic y acá te va a aparecer el link de Zoom. Ya, normalmente aparece los sábados. ¿Por qué? Porque las clases son los domingos. Y acá te va a aparecer el link de Zoom. Y la hora también, y para que puedas entrar. O sea, el día sábado te aparece el link de Zoom y la hora. Y acá, en habilidad matemática, tú lo que vas a hacer es agarrar y vas a descargar el material. Habilidad matemática, descargas, solamente le das clic y se descarga. Nada más, y ahí te va a aparecer el material, ¿no? Está brutal este material. Vamos a trabajar todo lo que son trazos, todo lo que son así, conteo de páginas, hojas. O sea, va a ser brutal. Tu cerebro va a volar. Mira el otro. El otro también te ha hecho una hermosura de material. Ya, este, logras aprender esto, te vas a lucir, te vas a lucir, lucir. El otro también, mira acá. Mira, conteo, trazo, brutal. La hormiga está aquí, ¿cómo lo hago para que esté para allá? ¿Le llevo comidita o no le llevo comidita? Entonces, solamente para aclarar, en donde dice primeros pasos, va a estar el link de Zoom. Ya, va a estar el link de Zoom. Y acá hay un montón de material, pues, ¿no? Bastante material para que descargues. Y los domingos siempre vamos a hacer clases en vivo para resolver todo esto. Ahora sí. Una vez dicho esto, campeón, vamos a comenzar a resolver. ¿Cómo resuelvo este problema, Jampier? ¿Qué es lo que debo saber? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para poder resolver esto? Vamos a colocar acá. Y vamos a recortar la figurita. Mira. Vamos a colocar acá nuestra palabrita clave, que es desarrollo. Jampier, en el problemita me dicen AB es igual a AD. Ya, primer paso. Vamos a colocar que AB es igual a AD. Chicos, si a mí me dan ese dato, una consulta. El triángulo verde que acabo de pintar, ¿qué tipo de triángulo es? Isóceles, escaleno o equilátero. A ver, ¿quién se acuerda de eso? Siempre te voy a enseñar así, ya, pasito a pasito. Isóceles, escaleno o equilátero. Jampier, no me acuerdo qué cosa era isóceles, escaleno o equilátero. Ya, no te preocupes. Isóceles es aquel triángulo. Vamos a colocar así, ya. Uno, dos, tres. Ups, tres. Acá está. Isóceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Escaleno es aquel triángulo que tiene tres lados diferentes. ¿Ya? Equilátero es aquel triángulo que tiene tres lados iguales. Tres lados iguales. Grábatelo, ¿ya? Esto se llama isóceles, escaleno y esto es equilátero. ¿Ya? En un triángulo isóceles tiene dos ángulos iguales también. En un triángulo equilátero tiene tres ángulos iguales y cada uno vale 60, 60, 60. Ahora sí, el triángulo de color verde que acabo de pintar, ¿qué tipo de triángulo es? Isóceles, escaleno o equilátero. A ver, piensa muy bien y dime cuál es. ¿Cuál es? Jean-Pierre es isóceles, Jean-Pierre es equilátero, Jean-Pierre es ah, 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 ah. ¿Qué cosa es? A ver, ¿qué cosa es? Chicos, acuérdate de esto, acuérdate de esto y dime lo siguiente. Mira, si a este tronquito rojo se le opone 60, a este tronquito rojo, ¿cuánto se le debe oponer? Teleune chat. ¿Cuánto se le debe oponer? Responde rapidito. 60, 60 más 60, ¿cuánto va? 120, ¿cuánto faltaría el tercer angulito? ¿Cuánto faltaría el tercer angulito, chicos? ¿Cuánto faltaría para el tercer angulito? ¿Cuánto faltaría? Jean-Pierre faltaría 60 también. Jean-Pierre 60, 60, 60. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es? Isóceles, escaleno o equilátero. ¿Quién de ellos tiene tres ángulos de 60 grados? Jean-Pierre, el triángulo equilátero tiene tres ángulos iguales. Y si tiene tres ángulos iguales, también tiene tres lados iguales. Acabamos de demostrar que el lado de BD también debe ser gusanito rojo. Consulta. ¿Quedó claro, clarísimo, chicos? ¿Viste cómo había un triángulo equilátero camuflado? ¿Viste cómo había un triángulo equilátero camuflado, escondido? Preguntas hasta ahí, chicos. Pregunta, pregunta, pregunta. Hagan sus preguntas. Yo los voy a ayudar a todos. ¿Tienes alguna duda? Consulta. Me lo dices. Yo con gusto te ayudo. Con gusto te ayudo. Pero tienes que decirme. Te leo, te leo, te leo, te leo, te leo, rapidito. Oh, todo quedó clarísimo. ¿Vieron que había un triángulo equilátero escondido o no? Había un triángulo equilátero escondido, ¿verdad? Jean-Pierre, sí. Entonces, eso es lo que acabamos de demostrar. Listo. Borro todo esto. Borro todo esto. Y yo voy a colocar ya con más autoridad. Coloco acá. Jean-Pierre. Esto también era gusanito rojo. Ahora, dime una cosa. Ahora, dime una cosa. Nos vamos a fijar, ahora nos fijamos en el triangulito de acá. Quiero que me digas, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles, escaleno o equilátero. Isósceles, escaleno o equilátero. A ver, te leo en el chat. Te leo, te leo en el chat. Recuerda, escaleno tiene, solamente para recordar ya. Es, escaleno, sus lados son diferentes. Por lo tanto, sus ángulos también, pues, ¿no? Por lo tanto, sus ángulos también. Si es isósceles, tiene dos lados iguales. Si es equilátero, si es equilátero, tiene tres lados iguales. Y cada ángulo, y cada ángulo, y cada ángulo, mide 60 grados. Ya, ahí está la teoría, para que quede claro. ¿Qué tipo de triángulo es? Jean-Pierre es escaleno, me dicen por acá, escaleno, isósceles, sus lados son diferentes. Isósceles, me dice Maricielo. Carlos, sus lados son diferentes. Andy, isósceles, escaleno, me dicen por acá. ¿Qué dice lo demás? Que Heidi, escaleno, Ricardo, escaleno. Chicos, consulta del millón. Consulta del millón. ¿Cuánto vale el angulito de acá? ¿Cuánto vale el angulito de acá? Te leo en el chat. ¿Cuánto vale ese angulito? ¿Cuánto vale? Dime, dime. ¿Cuánto vale? Al suma, 70 más 40, va 110, Jean-Pierre. 110, ¿cuánto falta para 180? ¿Cuánto falta? Falta 70. Oh, Jean-Pierre 70. Oh, Jean-Pierre 70. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos angulitos iguales? ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos angulitos iguales? Triángulo y eso se le sonó. Y si tiene dos angulitos iguales, adivina qué también tiene. Jean-Pierre, a 70 se le opone gusanito rojo. A este 70 también se le debe oponer gusanito rojo. ¿Qué hermoso problema? ¿Qué hermoso problema? ¿Qué hermoso problema? ¿Viste cómo acabamos de demostrar que también merece su gusanito ahí? ¿Viste cómo demostramos que ahí hay un gusanito? ¿La viste o no? ¿Por qué se envía mi mensaje directo? ¿Qué? No entiendo. ¿La viste o no? ¿Viste cómo estamos demostrando poco a poco los gusanitos de color rojo que hay? Se acabó. Entonces, con mucha postura, yo agarro acá mi lapicito y digo, Jean-Pierre, el de acá también merece ser un gusanito. Ahora mira, quiero que me digas, ¿qué tipo de triángulo es este que acabo de pintar? ¿Qué tipo de triángulo es este que acabo de pintar? Mira, lo voy a pintar, déjame pintarlo bonito, déjame pintarlo bonito por aquí, por allá. Ya, a ver, ya estás preparado para esto. Dime, ¿es un triángulo isósceles, es un triángulo equilátero o es un triángulo escaleno? ¿Qué tipo de triángulo es? Araceli me dice que es escaleno. Isósceles. Alexandra, mar y cielo. Adriana dice que es escaleno. Omar dice que es iso. Lucio, iso, ¿qué es iso? Ahí está. Andy, isósceles, Sócrates, isósceles, Smash, isósceles, ¿qué? Emily, isósceles, isósceles, isósceles. Chicos, es isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Olvídate que es el que está en el medio, ¿eh? Olvídate este, este no interesa. A los costados. Oye, ¿verdad, no? Y como sabemos que al tronquito rojo se le pone un ángulo y ese tronquito rojo se le pone un ángulo, sabemos que a ambos, que el de acá y al de acá se le va a poner el mismo ángulo. Dime, ¿qué ángulo corresponde aquí y qué ángulo corresponde aquí? Jean-Pierre, esto vale 100. 100 para 180, 100 más un cuadradito debe ser igual a 180. ¿Cuánto vale ese cuadradito? Ese cuadradito vale 80, Jean-Pierre. Quiere decir que acá y acá debe sumar 80. ¿Cuánto vale cada pedacito? 40, 40. Cada pedacito debe valer 40, 40. Se acabó el problema. Jean-Pierre acabó de demostrar de manera profesional que en este pedacito, vamos a colocarlo de rosadito, este pedacito y este pedacito debe tener el valor de 40 grados y es más, lo vamos a hacer así, es más, lo voy a pintar de rosadito también para que la veas, al estilo de Barbie, 40 grados, 40 grados para ti y 40 grados para ti. ¡Qué hermoso! Chicos, pero una consulta, habíamos quedado, ¿recuerdas en qué habíamos quedado? ¿En qué esto cuánto valía? ¿Todo este angulito cuánto valía? ¿Todo este angulito valía 70 o no? Porque 70, 70 forma bisóceles. Quiere decir que X más 40 debe ser 70. X es igual a 70 menos 40. Por lo tanto, ¿X cuánto vale? X vale 30 grados. Chicos, consulta, ¿te gustó o te encantó el ejercicio? Te leo en el chat. ¿Te gustó o te encantó el ejercicio? Te leo en el chat. ¿Brutal o no? ¿Brutal o no? ¿Estuvo interesante? Me encantó, dice. Estuvo, 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 estuvo brutal o no. Poderosísimo. Por lo tanto, Jean-Pierre, la clave es al ojo nomás sale 30. Y recuerda que esta clase quedó grabada y la puedes revisar en el canal de YouTube. Clave, casita. Vamos por el siguiente, chicos. Vamos por el siguiente. Mira, acá vamos a ir coleccionando todo el material para que cuando quieras revisarlo puedas tener todo esto. Está poderosísimo. Todo esto lo hago con el fin de que te vuelvas un capo. Mañana más tarde te toman un examen y te puedas lucir. El objetivo es que te luzcas, que presumas todo lo que sabes. ¿De verdad, Jean-Pierre? De verdad. En la figura, vamos a colocar acá. Jean-Pierre, en la figura BD es igual a EC. BD es igual a EC. Y el triángulo, y el triángulo ABC es equilátero. Punto. AYX. Punto. AYX. Y acá vamos a colocarles, vamos a colocarle valores. Así ya. Vamos a colocarle acá bonito. Vamos a colocarle acá bonito. Vamos a colocarle acá bonito. Y acá vamos a colocarle. Y hay 130, ¿no? Ahí está. Y vamos a hacer una figurita. Jean-Pierre, recién entro. Dame contexto. El contexto es que ya vamos a acabar. Que la clase estuvo fascinante. Como ha llegado tarde, ya fuiste. Vamos a colocar acá. Colocar acá. Y acá. Sí, los que son partícipes del día domingo, pues van a aprender cositas así más, un poquito más complicadas. Ya para que sean todos unos capos. Felicidades a todos los que estuvieron, todos los que se matricularon. Felicidades. Y si no te has matriculado, pues accede a las grabaciones anteriores, accede a las grabaciones anteriores, al repaso dos, al repaso uno, para que veas de qué trata. Clave la E. Clave la E, digo este. La E acá, y acá vale un angolio de X. A ver chicos, ¿cuánto sale? Le doy un minuto. Si ve mis mensajes, dice Alejandro, qué buena clase, y lo máximo cambió. Ya, a ver, ¿tienen un minuto? Jean-Pierre, falta la D, dicen acá. Ya, pichicos. La D está camuflada. ¿Dónde crees que estaría la D? Jean-Pierre, acá. Muy bien, muy bien. Ahí está. Y ahora sí, ¿cuánto sale? Profe, ¿qué va a haber el domingo? El domingo hay un repaso de preguntas de examen de admisión con más nivel, pero es netamente para los que adquirieron la plataforma, ¿no? Al 80% de descuento estuvo regalado ese día. Ayer, ayer, pero es más que todo para ellos. Al 80%, sí, al 80% estuvo ayer. Sí, está brutal, está brutal. Ah, este, todos los domingos, todos los domingos van a haber repasos premium de preguntas de examen de admisión, todos, todos, todos los domingos. Así que, si no, si, si estás en la plataforma, pues, provecho, pues, ¿no? Porque también se va a subir material todo lo, todas las semanas, nuevo material avanzado. ¿Cuánto sale? BD es igual a S y el triángulo a veces equilátero, a veces equilátero, a YX. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Jean-Pierre sale, sale así. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale mi gente brava? ¿Cuánto sale mi gente brava? Vamos chicos, lúzcanse. Yo sé que ustedes saben un montón, quiero que presuman todo lo que saben, quiero que sean lo mejor de lo mejor. Chicos, todos los que quieren acceder a la plataforma, todos los que quieren acceder a esta plataforma y ser parte de los entrenamientos de preguntas de admisión que hacemos los días domingos y también tener todas las actualizaciones, esto es una plataforma con correo y contraseña, pueden acceder a U, ya que está con la promoción al 80%. Le das clic al enlace que te acabo de mandar, solamente para los que quieren, porque ya creo que quedan unos cinco más y se cierra esto. ¿Cómo funciona esto? Funciona así, mira, te voy a mostrar. Tú le das clic al enlace que te mandé, pero primero mira, le das clic al enlace que te mandé y este es un curso digital. Ya es un curso digital donde cuando tú te matricules vas a poder acceder a todo el material de preguntas de alto nivel. Y los días domingos, todos los domingos, este año, el próximo, todos los domingos, se va a ir realizando entrenamientos en vivo, ¿no? Y las clases quedarán grabadas en la plataforma. Ahora, si tú lo quieres adquirir, ahorita oficial, oficialmente está a 195 soles mensual, ¿no? 50 dólares mensual. Pero, si estás en esta clase, si estás en esta clase, tú sabes cuál es el cupón de descuento. Chicos, el cupón de descuento se llama alumno premium. Apúntalo, apúntalo. ¿Cómo se llama? Se llama alumno premium. Dale clic ahí, alumno premium, copy y pega y alumno premium, le das acá para que obtengas el descuento. Y te va a costar 39 soles mensual. O sea, está regalado. Solamente creo que quedan cinco cupos para que se llene. Jean-Pierre, ¿qué coloco acá? Nombres completos, colocas tu correo, correo y si tienes tarjetas, pues lo cancelas con tarjeta. Pero si no lo quieres cancelar con tarjeta, le das en pago efectivo. Cuando tú le das en pago efectivo y le das en comprar ahora, recuerda colocar bien tu correo electrónico, le das en pago efectivo y le das en comprar ahora, te va a aparecer este código. Con este código, tú te acercas a un agente, a una botica y le dices, quiero hacer un pago efectivo. Ah, adictame tu código. Le dices tu código y a los 10, 15 minutos, a tu correo electrónico, le llega un mensaje de acceso a la plataforma. ¿Ya? Y ahí es donde te digo, ¿no? Revisa el módulo 1, revisa el módulo 2, descarga el material. Listo. Yampier, ¿lo puedo cancelar por mi banca móvil? Sí, entras a tu banca móvil, BSP, BVA, cualquiera, le das en pago de servicios, pago efectivo y colocas el código. Súper fácil. Ya solamente quedan 5 cupos para que puedan acceder a todos los entrenamientos de los domingos. Y ese descuento, esa promoción, está al 80% mensualmente, o sea, de por vida, 80% mensual. Prácticamente 39 soles mensuales. Está brutal, y en cualquier momento lo puedes cancelar. O sea, no hay problema por eso. Ya entonces, ahí les comento para los últimos 5 que van a estar ahí. Solamente quedan últimos 5, de ahí ya no hay más. Últimos 5 y se acaba todo. Sí, este salió. Ya. Ahora sí, ¿cuánto salió, chicos? ¿Cuánto salió? Sí, separa tu código de una vez y no te quedas en el aire. Te quedas en el aire, pescadito, pescadito. ¿Cuánto sale, Jean-Pierre? Ya creo que ya van, ya están separando su código. A todos los que están separando su código, aprovechenlo, para que lo puedan cancelar de acá a un rato, cuando acaba la clase, tranquilamente. Si el pago es mensual y está al 80% y en cualquier momento te puedes desuscribir, no pasa nada, no hay problema. Jean-Pierre, ingresé, listo, pues, bacán. Está brutal. O sea, solamente revise el material, descarga el material y con eso te das cuenta si es bueno o malo. Te vas a dar cuenta que se va a aprender un montón. ¿Cuánto sale? Uy, creo que se acabaron los cupos. Muy rápidos, muy rápido, muy rápido este, genera su código. Ya, ahora sí, vamos a resolverlo y les voy a enseñar cómo se debe hacer, ¿Ya? Les voy a enseñar, vamos a ver acá. en la figura, vaya, vamos a copy page, copy page, copy page. Vamos a cortarlo. Vamos a colocar acá. listo, mira, mira cómo lo vamos a hacer, mira cómo lo vamos a hacer. Tenemos acá, el dato del problema dice que BD es igual a S, o sea, la distancia de acá con la distancia de acá esas dos distancias deben ser iguales, deben ser iguales. Entonces, yo le coloco una letra. Chicos, a ver, dime una letra del ex que más te ha hecho sufrir. Dime una letra del ex que más te ha hecho sufrir. Ah, la D, la S, la J. No, no, no coloque un J, chico, porque la J, mi nombre empieza con J y me hacen sentir mal. N dice Andrea, Jean-Pierre N. ¿Por qué me ponen todas las letras? Se pasan ustedes. Ya, nos quedamos con M. M acá. M acá, pero lo vamos a pintar de rojito para que, para que se siente identificado. Rojito acá, M. y acá, M también. Listo. ¿Qué más tenemos acá, Jean-Pierre? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo siguiente. Mira, tenemos lo siguiente. En la figura, BD es igual a S y el triángulo ABC es equilátero. El triángulo ABC es equilátero. Chicos, este triángulo ABC es equilátero. ¿Qué significa eso? A ver, ¿Quién me dice qué significa eso? ¿Quién ha estado atento a todas las clases que le he dicho? Y me dice Jean-Pierre, eso significa tal cosa. ¿Quién? Listo. ¿Qué significa eso? A ver, tres ángulos iguales, dice, y lados iguales, dice Emily. Bien, Emily. Muy bien. Tres lados iguales, ángulos iguales, cada uno medio 60. Bien, Maricielo. Tres lados iguales, ángulos iguales 60, dos ángulos iguales 60. Primer paso. Creo que no ves mi mensaje. Dice, yo veo de todos campeón, de todos, de todos. Que no les haga caso es otra cosa. No, mentiro. Es una broma. Primero, sus lados son iguales. Jean-Pierre, si sus lados son iguales, quiere decir que el lado AB debe ser igual al lado BC y debe ser igual al lado AC. Sus tres lados son iguales. ¿Cómo son sus tres lados? Son iguales. ¿Cómo son sus tres lados? Son iguales. Son iguales. ¿Cómo son todos los chicos? Son... No, mentira. Todos son iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el problema? Fácil. Mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer. Vamos a colocarle una letrita acá. ¿Ya? Le vamos a colocar una letrita acá. ¿Dónde Jean-Pierre? Acá le vamos a colocar una letrita más. Acá. A, D. Ya. A, D. A ver, ¿qué letrita? ¿Cuál es el otro ex que te echa a sufrir? El otro ex que te echa a sufrir ¿cuál es? Jean-Pierre, el primero fue él, el segundo fue él. Ah, muy bien. Con N dice bien. Bien, Lesslie, bien. Me caes bien. Vamos a colocar acá. Jean-Pierre, el ex que me hizo sufrir empieza con N. Oye, qué chévere. Se relaciona M y N. Entonces, mira, el lado es M y N. Ese lado es M más N. Quiere decir que el otro lado también debe ser M más N. Por lo tanto, acá debe ser N. Oye, se junta. ¿Y acá, Jean-Pierre? ¿Y acá, y acá, y acá? Ah, acá debe ser M más N. M más N. Ups. Debe ser M más N. Vamos a colocar acá. M más N. Y lo vamos a pintar de rojo para que para que se vea bonito. Consulta, chicos. Quedó claro, clarísimo la explicación hasta ahí. Quedó claro, clarísimo la explicación hasta ahí. Te leo una hecha. Responde rapidito si estás entendiendo. Mientras que tomo agua. clarísimo, clarísimo, Jean-Pierre. Mega claro, ultra claro, súper claro, recontra claro, archi claro, recontra, mega. Sí, mi rey, dice Anania. Lo máximo confundí, de poichito, me voy a repetir, Ricardo. Listo. Todos sus lados son iguales. M más N, M más N, M más N. Bacán. Primer paso, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso, Jean-Pierre? El segundo paso es que ya no le escribas. ¿Cuánto valía acá? Jean-Pierre, acá vale 60. ¿Verdad? Sí, ahí vale 60. Acá, acá vale 60 también. Dime, ¿lo podemos colocar? Hay que colocar el angulito allá. Vamos a colocar, pues, que sea 60 grados. Va acá. No hay problema. 60 acá. Y acá 60. En el otro lado también, pero no es necesario. Acá nada más, 60. Ahora sí, mira la magia. Quiero que mires la magia y quiero que me digas lo siguiente. Quiero que me digas lo siguiente. Mira, préstame muchísima atención. Quiero que me digas lo siguiente. Voy a pintar este triangulito. Y hoy día, bueno, si has estado en las clases anteriores, has visto lo que es congruencia. ¿Ya? Si has estado en la clase de ayer, ya sabes lo que es congruencia. Por ejemplo, este triángulo rosado tiene como lado M, ángulo 60 y lado N más M. Fíjate bien, ¿ah? Fíjate bien. Ahora, quiero que te des cuenta de este triangulito. quiero que te des cuenta de este triangulito. Y quiero que me digas lo siguiente. ¿El triángulo de acá tiene las mismas características o no? Tiene el triángulo verde, el lado M, el ángulo 60 y el lado M más N. ¿Tiene las mismas características sí o no? ¿Sí o no? Dime, ¿tiene o no tiene las mismas características? Dime, ¿se parece o no se parece a tu ex con el nuevo? Oye, Jean-Pierre, sí, ¿no? ¿Se parece? ¿Se parecen hermanos? Ah, no, sí, hermano. Se llaman congruentes. ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! Melania dice, ¡Nada! Te pasaste, Melania, te pasaste. Camuflada estaba, no, mira. Lado M, ángulo 60, lado N más M, en el rosado, en el verde, lado M, ángulo 60, lado M más N. Chicos, esos triángulos son congruentes. Jean-Pierre, ¿y para qué me sirve saber que son congruentes? ¿Para qué me sirve saber que son congruentes? Segundo paso. ¿Sabes para qué te sirve decir que son congruentes? Te sirve para decir lo siguiente. Si a M se le opone un ángulo, imagínate que acá sea el ángulo beta. Si a M se le opone ángulo beta, a este M también se le va a oponer el ángulo beta. ¿Por qué? Porque son congruentes. ¿Qué significa congruencia? Que son los mismos triángulos, el mismo tamaño, los mismos ángulos, los mismos lados. Ah, acabo de demostrar que ahí vale beta y ahí vale beta. Chicos, ¿quedó clarísimo hasta ahí? ¿Quedó clarísimo hasta ahí? ¿Súper claro? ¿Me confirmas, por favor? ¿Súper claro? ¿Brutal o no? Brutal. ¿Borro? 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 Esta clase está quedando grabada, así que tú tranquilo. ¿Qué ángulos? Entonces, voy a colocar acá. ¿Qué ángulo le colocaste por estrategia? Beta, beta. Le coloqué por estrategia beta, beta. Ahí está. Listo. Beta, beta. Beta aquí, beta allá. Beta aquí, beta allá. Ahora, dime una cosa, dime una cosa, Jean-Pierre, una cosa. No, mira acá, dime, dime eso, mira, dime esto. ¿Cuánto vale el angulito de acá? Recuerda, rojito más verde da 60. Ya tengo beta, ¿cuánto vale el otro lado? ¿Cuánto vale el otro lado? Jean-Pierre, el otro lado vale 60 menos beta, porque le sumo beta y me quedaría 60. 60 menos beta. Brutal. Y con eso se acaba el problema. Con eso resuelves todo y con eso te vuelves un capo. ¿Por qué? Porque ahora tú puedes decir que la suma de este triángulo, ¿cuánto es? Jean-Pierre, la suma de este triángulo es 180. ¿Qué voy a sumar? Vas a sumar lo siguiente. Beta más 60 menos beta más X es igual a 180. Date cuenta que beta menos beta sale cero. Date cuenta que el 60 pasa a restar. X es igual a 180 menos 60. Por lo tanto, X vale 120. Consulta. Quedó claro clarísimo. Consulta. Quedó claro clarísimo. Así tienes que resolver. Así tienes que entrenarte. Aprender paso a paso, desde cero. Saber el tema de congruencia. Dominar el tema de triángulos. Aprender cómo operar. Tener visión. Tener estrategias que te van a servir a ti para que te puedas lucir con cualquier tipo de triángulo, con cualquier figura, no solamente con RM, sino con... No solamente con geometría, sino con RM, aritmética, con todo lo que es matemáticas. Chicos, ¿te está gustando el ejercicio, sí o no? Chicos, ya, hagamos una cosa. ¿Quién de ustedes siente que necesita saber arda teoría? Ya. Nos olvidamos de los ejercicios complicados. Ya. Nos olvidamos de los ejercicios complicados. ¿Quiénes de ustedes, quiénes de ustedes, quiere recibir un entrenamiento nivel pollito? Un entrenamiento. Ya. Nos olvidamos de los ejercicios complicados. ¿Quiénes de ustedes les gustaría recibir un entrenamiento, entrenamiento, voy a colocar acá, entrenamiento nivel pollito? ¿Dónde? Se te puede explicar a detalle, detalle ejercicio por ejercicio. No solamente eso, sino que ejercicio por ejercicio. Si no, full explicación. Full explicación. Que sea todo paso a paso la resolución. Te he enseñado cosas complicadas y te lo he hecho paso a paso. Imagínate cómo será nivel pollito, pasito a pasito. Que el entrenamiento sea full matemáticas. Full matemáticas, nivel pollito. Todo es nivel pollito, nivel pollito, nivel pollito. Consulta. ¿A quién le gustaría llevar un entrenamiento así? Diga yo. Sí, lo leo, lo leo, lo leo rapidito. Diga yo, diga yo, diga yo. Yo, 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 yo quiero, 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 yo quiero. Donde, escúchame bien, donde te puede enseñar teoría, donde te puede enseñar ejercicios, la aplicación, muchos ejemplos, paso a paso, donde puedas activar tu micrófono, hacerme las preguntas que tú necesites. ¿Quién quiere tener un entrenamiento así? Desde cero, ultra pollito. ¿Dónde? No solamente puedas tener eso, sino que puedas tener el apoyo en ejercicios que no te salen. Chicos, ¿no les ha pasado que, que tienen problemas ahí en el cole, tienen problemas ahí en otros lados, y no sabes cómo resolverlo? Dime, ¿te gustaría tener profesores que te puedan ayudar, que te puedan guiar, que te puedan dar las estrategias para que tú te puedas lucir? Profe, no me sale de ejercicio. A ver, pues está fácil, ¿ah? Ya, mira acá, y te puedan enseñar. ¿A quién le gustaría eso? Diga yo. Yo, 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 yo quiero, ah, se me está escribiendo por el WhatsApp, yo, yo también quiero, 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 ya, donde puedas tener profesores que te puedan guiar, te puedan apoyar, te puedan asesorar, y con los ejercicios. Y además, mira, tener este material, te voy a mostrar, por ejemplo, el Classroom que vas a recibir todos los alumnos que quieran recibir ese entrenamiento nivel pollito. Entrenamiento nivel pollito. Vamos a colocar acá. Entrenamiento nivel pollito. Mira, acá está. El entrenamiento premium agosto, donde puedas aprender desde cero, de de cero, pasito a pasito, y en tu Classroom, puedas tener tu material, puedas tener la resolución, puedas tener la grabación, y con su examen, con su respectivo examen, obviamente, y sus exámenes vienen con claves, sus exámenes vienen con claves, ahí está el examen, y a Pierre, el examen, el examen, el examen, el examen, y abajito campeón, copiate, copiate rápido, clave de respuestas, clave de respuestas, consulta, ¿a quién le gustaría llevar un entrenamiento así? Diga yo. ¿A quién le gustaría llevar un entrenamiento así? Diga yo. Ya, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Aparte de eso, chicos, el entrenamiento, entrenamiento, será todo agosto. Agosto es la primera parte, obviamente, ¿no? Será todo agosto. La pregunta es, ¿quién quiere empezar hoy? Hoy a las 8. ¿Por qué? Porque las clases van a ser de 8 a 10. Las clases van a ser de 8 a 10. Vamos a colocar acá, horario. Horario. El horario de clases va a ser lunes, va a ser miércoles, va a ser viernes. Las clases. ¿Ya? Las clases. Y los martes, jueves y sábado, jueves y sábado, vas a llevar exámenes. Y los exámenes te los voy a compartir después con claves para que puedas ver, ¿no? Ya. Y hoy día comienzas. Hoy día comienzas. Es por todo el mes de agosto. Hoy día comienzas. ¿Quién quiere ser parte de mi equipo? Sinceramente, ¿a quién le ha gustado mi clase? ¿A quién le ha gustado la forma en cómo le he explicado, cómo le he enseñado cosas complicadas? ¿Y a quién le gustaría que te enseñe desde cero? Que yo sea la persona. Ya. ¿Quién quiere que yo sea la persona que lo entrene pasito a pasito? ¿Quién quiere que sea la persona que te pueda guiar, que te pueda encaminar, darte mis estrategias y puedas aprender conmigo full matemáticas? Y a pie, de verdad, sí, vas a aprender conmigo todo lo que es matemáticas. Te voy a enseñar, te voy a dar las estrategias, todo lo que tú necesitas saber para que te puedas lucir, para que te puedas lucir. La pregunta es, ¿quién de ustedes quiere ser parte de mi grupo exclusivo? Diga yo. Yo, Jean-Pierre, yo, 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 yo. Aparte, mira, vas a llevar conmigo full matemáticas, te voy a enseñar desde cero, te voy a dar estrategias, te voy a dar acceso al classroom, te voy a, encima, vas a comenzar hoy día, hoy día a las ocho te voy a entrenar, voy a darte material, te voy a compartir solucionario, quiero que veas los solucionarios, te voy a mostrar, mira, el solucionario, clase, solucionario, 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 y también vas a tener la grabación, la grabación de la clase, y también te voy a compartir el examen. ¿por qué? porque te voy a tomar examen examen con tiempo, vas a tener examen con tiempo, va a ser una locura chicos, hoy día comenzamos y por ende hoy día también es el último día de inscripción para los alumnos que quieran entrenarse conmigo que quieran llevar ese nivel pollito que dicen Jean-Pierre, estoy cansado de ya no saber mucho, estoy cansado de que no me salgan los ejercicios, desde ahora quiero aprender, quiero aprender a resolver cómo hacer estos problemitas, quiero aprender a resolver cómo hacer estas cositas para subir mi nivel de forma más rápida y si en verdad te ha gustado mi clase, en verdad te ha gustado la forma en cómo te he enseñado cómo te he dado las estrategias, pues te doy la bienvenida, te doy la bienvenida a este entrenamiento donde tú vas a aprender desde cero donde tú vas a poder apoyarte de mí apoyarte de todo lo que yo he aprendido para que tú puedas lucirte ya, para que tú puedas lucirte chicos, vamos a este vamos a colocar acá vamos a abrir solamente 10 inscripciones hoy día solamente voy a dar 10 cupos para los alumnos que quieran ser parte de este entrenamiento no es para todos me gustaría que fuera para todos pero no va a ser para todos este entrenamiento chicos todo agosto todo agosto recuerda que va a venir full matemáticas escúchame bien full matemáticas exámenes con tiempo apoyo en tareas te voy a compartir el examen con clave vas a tener resolución acceso al classroom un entrenamiento desde cero nivel pollito y hoy día comienzas hoy día a las 8 de la noche comienzas así que los primeros alumnos que se quieran matricular este entrenamiento todo agosto está a 200 soles ya todo agosto está a 200 soles y ahora los alumnos que quieran ser parte de mi equipo que en verdad les haya gustado la clase vamos a hacer una cosa los primeros 10 alumnos escúchame bien los primeros 10 alumnos solamente los 10 alumnos no acepto más alumnos ya no sé porque yo también tengo varios inscritos los primeros 10 alumnos solo para los primeros 10 alumnos solo para los primeros 10 alumnos van a recibir un cupón de descuento solo para los primeros 10 alumnos todo agosto te lo llevas y comienzas hoy y comienzas hoy a 100 soles y comienzas hoy solamente para los 10 primeros alumnos te lo llevas a 100 soles te digo una cosa si te ha gustado mi clase con ejercicios avanzados imagínate como será mi clase pagada con ejercicios mucho más básicos así que chicos los que quieran ser parte de mi entrenamiento solo tengo 10 cupos se acaban los 10 cupos no acepto a nadie más porque ya ya cerré las inscripciones les quiero dar a 10 alumnos solamente este beneficio una vez que te matricules Jean-Pierre Jean-Pierre ah ya como lo pago buena pregunta buena pregunta Jean-Pierre dime como lo pago ya ya perdón perdón tienes razón tienes razón me emocioné me emocioné y ya voy a colocar acá ya perdóname perdóname no te enojes como lo pago Jean-Pierre quiero ser parte de los 10 quiero ser parte ya chicos me acaban de escribir 15 alumnos me acaban de escribir 15 alumnos ya los primeros 10 que cancelen ojo los primeros 10 que cancelen voy a mandarles acá comisas hoy hoy a las 8 comisas ahí están todos los métodos de pago ahí están todos los métodos de pago ahí están todos los métodos de pago todos los métodos de pago si vas a llevar entrenamiento Jean-Pierre que pasa si soy de secundaria da igual campeón desde cero te voy a enseñar desde cero te voy a enseñar full estrategias técnicas que te van a servir para que tengas una base increíble vamos a hacer muchos repasos te digo una cosa si has aprendido así en una clase gratis imagínate cómo será una clase pagada imagínate cómo será con ese entrenamiento que te voy a enseñar desde cero desde cero y aparte si has accedido a uno de los cupos te estás enterando de todos los bonos que te estoy dando uy si supieras listo listo mi gente chicos acabo de cancelar un alumno quedan nueve cupos quedan solamente nueve cupos que locura si a todos se les está mandando chicos a todos se les está mandando los métodos de pago a todos a todos ahí está también en la pantallita ya ahí está en la pantallita ahí está en la pantallita lo quieres cancelar por BSP chicos quedan ocho cupos quedan solamente ocho cupos único pago cien soles por todo el mes de agosto único pago cien soles todo el mes de agosto Jean-Pierre si yo me quiero matricular para el que sigue lo que pasa es que agosto te voy a entrenar tan bien que al final te voy a tomar un examen un examen general y si apruebas te puedes matricular si no apruebas ya fuiste ya es una locura chicos es una locura es una locura quedan ocho cupos ya quedan ocho cupos ahí está quedan ocho cupos para que te puedas entrenar te puedas entrenar conmigo te puedas entrenar para lo grande puedas llevar ese paso a paso que tanto necesitas ya llevar ese paso a paso que tanto necesitas el YAPE está a nombre de la academia nueva era estudiantil el BCP también ya y después todos los métodos de pago están a mi nombre Jean-Pierre Urizeño uy chicos quedan siete cupos es una locura quedan siete cupos ahorita cerramos las descripciones ahorita cerramos las descripciones chicos y mientras que te vas matriculando mientras que te vas matriculando quiero que escuches lo que dicen los alumnos que ya se matricularon mi nombre es Sanjo Vato vivo en Puente Piedra yo conocí la academia mediante una red llamada TikTok al principio tuve un poco de desconfianza ya que pensé que iba a ser una estafa y pasando el tiempo me tuve más confianza y me matriculé y me dio una oportunidad para poder aprender y ahora estoy aprendiendo mejor yo les diría a los niños que se matriculen ya que te tienen paciencia respeto y tiene una manera de enseñanza muy divertida Hola Rosa soy El Callao conocí la academia con mi hermana por mediante TikTok y ella les recomendó a mis padres a lo que ellos respondieron que les parecía muy buena idea le diría a los chicos jóvenes que no se han matriculado que lo hagan ya que las clases son muy divertidas bueno usted es muy paciente y es una nueva forma de estudiar para muchos Buenas noches con todos me llamo Kelson Atarama soy de Piura mi experiencia aquí con esta academia fue que la conocí a través de Facebook no tenía mucha confianza pero vi un link donde me agregaba un grupo y justamente me encuentro con unas inscripciones del mes de julio y bueno al inicio como que desconfianza como cualquiera porque bueno yo lo que quería era una academia virtual y dije vamos a darnos una oportunidad al inicio sí me dio miedo porque como que demoró un poco en responder pero luego ya me respondió me dio acceso al grupo y al Classroom y bueno esto es que aprendo hoy día ha sido el primer día incluso de la primera clase y he aprendido siento que he aprendido bastante mi nombre es Melanie y pues soy de Cusco conocí la academia por la aplicación de TikTok y pues mi experiencia en esta vez fue super bien tiene una paciencia super nos explica paso a paso y mi experiencia fue super super y daría 5 estrellas Luis Luis coméntame tú que le dirías a los chicos que bueno que ya acabaron el colegio y dicen sabes que he aprendido mucho y me gusta cantar de cero ¿qué les dirías tú a los chicos que aún no se han inscrito a este ciclo por ese temor ya acabé el colegio no sé si voy a poder aprender capaz los profesores me van a enseñar muy avanzado muy rápido y no voy a lograr captar todo eso ¿qué les dirías tú en base a tu experiencia? bueno yo en personal les comentaría quizá están viviendo la misma historia que yo bueno el año que estaba acabé lo que es la secundaria y luego me inscribí a la CEPREUNSA a la CEPREUNSA de Arequipa y pues ahí vi lo que avanzaba antes muy avanzado ya en algunos matemáticos por ejemplo y casi como no comprendía porque ahí pues los docentes corren rápido ¿no? en los alumnos también algunos ya están ya en ese nivel y entonces rápido lo resuelvan los ejercicios y así como yo quizás hay algunos que no lo no lo entienden a tiempo y se pasan ¿no? a otros dejándolo el problema así entonces yo les recomendaría este tipo si es un si sería una gran oportunidad para que se puedan recordar todo lo que avanzaron y que para que aprendan más también desde cero y así estar más nivelado para que no se puedan olvidar aquí los docentes son muy pacienciosos ahí te todas las dudas te responden y también te dan un cierto tiempo para que respondas las preguntas y así responden todo ¿no? todo chévere así entonces yo les recomendaría a a todos los que deben los que quieren inscribirse ¿no? claro que siempre hay una que tienen dudas ¿no? cómo sería pero no duden en inscribirse a este grupo es bastante bien cada día con su cada tema avanzada y su examen al día digamos el día avanzo en la tarde un examen mañana y así sucesivamente y al final de la semana ahí te mides en qué rango estás cómo estás si estás mejorando o no ahí tú mismo te auto evaluas y así sacas tu tu conclusión este grupo es bastante bien yo también estaba así viendo viendo y me animé ¿no? por las clases que daban así y por los bonos que lanzaban también y ahora estoy aprendiendo bastante sé que me va a servir mucho ahora que estoy postulando también a los universitarios excelente listo chicos felicidades a todos los que se están matriculando también te quedan tres cupos ya chicos cuando se matriculen me mandan en la captura de su pago nombres completos DNI correo electrónico y en pie el correo electrónico sí mándame tu correo electrónico ¿por qué? porque te voy a dar en vivo ahorita de una vez el acceso al Classroom para que ahorita sí ahorita ahorita tengas todos los beneficios de una vez de una vez tengas todos los beneficios lo máximo Winnie lo máximo vamos a ver acá Winnie Winnie listo ahí están uno de los alumnos que ya están sí hay hay varios que se han matriculado y no me han dado toda la captura de su pago ya está vamos a colocar acá vamos a colocar acá listo me confirmas me confirmas me confirmas que ya tengas el acceso me confirmas me confirmas ah chicos aparte de eso aparte de eso los alumnos que se matriculen van a recibir los 10 tomos de los libros me había olvidado eso también me había olvidado eso también los tomo este es un regalo que les estaba dando a mis alumnos y me había olvidado les voy a dar de una vez libros con teoría ya le voy a dar ahorita libros con teoría para que desde una vez te pongas a repasar te voy a dar libros con teoría para que te pongas a repasar de una vez son 10 libros que vas a recibir son 10 libros todo con teoría y con solucionario teoría y solucionario teoría y solucionario vamos a compartirlo este es netamente para matriculados listo ahí está vamos a colocar acá me confirma y los demás que están que se matriculan chicos manden todos sus datos para poder darles el acceso de inmediato si ahorita les voy a dar el acceso ahorita y por mientras ya quienes más están matriculando para poder esperarlos ya solamente quedan 3 cupos chicos quedan 3 cupos solamente quedan 3 cupos para cerrar las inscripciones y por mientras quiero ir buenas noches con todos mi nombre es Diego Andrés Peña Morales soy de Lima Callao lo que más me gustó de esta clase de hoy fue que el profesor explica muy bien me gusta cómo enseña incentiva a los alumnos a seguir aprendiendo y motivando a que les guste más la matemática o este curso de geometría que es muy bueno el profesor me encanta cómo enseña y a que me motiva a seguir adelante para seguir mi sueño de entrar a una buena universidad que es la uni de Lima profesor nada es una nueva experiencia jamás estoy en una academia y me estoy dando la oportunidad para poder prepararme y poder ingresar a mi examen de emisión y bueno nada a través yo me enteré de esta academia a través de TikTok y bueno estoy acá y me parece una bonita experiencia me gustó mucho mucho la clase de geometría y ahora lo último la clase de economía y nada espero superarme más aprender más y saber más de los conocimientos básicos que puedan llegar en las preguntas del examen de emisión lo máximo Yasmín y cómo así tomaste la decisión de matricularte ah porque sentía que era fundamental para poder tener más conocimiento y lo veí súper interesante vi las propuestas vi las ofertas y bueno se acoplaban mucho a la economía que tengo también actualmente chicos quedan dos cupos es una locura quedan solamente dos cupos quedan solamente dos cupos que me dice acá yo me estoy escribiendo espérame ya quedan solamente dos cupos chicos ya para cerrar la promo para cerrar la promo recuerda conmigo vas a aprender matemática desde cero paso a paso hoy día comienzas campeón hoy día comienzas ya hoy día te vas a entrenar conmigo vas a ver que vas a aprender un montón si lo que necesitas es saber mucha teoría mucha base pues estás en el lugar indicado y si te ha gustado la clase de opa con mucho más razón te doy la bienvenida felicidades excelente ya mandaron la siguiente captura manda tu correo electrónico para darte acceso de inmediato campeón me considera dice sí sí manda la captura super mándame tus nombres completos DNI y correo electrónico para darte acceso a tus libros con teoría y al clave ya listo mi gente brava quedan solamente dos cupos atento campeón se acaba ah buenas noches con todos bueno yo ya había conocido la academia mediante tiktok y mediante la red de facebook también lo que me animó primero fue las clases gratuitas que me agradó bastante el nivel de enseñanza y también la paciencia que tuvieron por ejemplo en una de esas clases yo pregunté repetidas o es eso entonces puede tener la respuesta que yo quería entonces su comprensión hacia mi persona fue muy clara la verdad muy comprensible excelente y que te motivó así a matricular o sea cuál fue lo que dijo sabes qué tomo la decisión me matriculo acá ah ya primero como le comento la enseñanza y la paciencia es que todos creo buscamos eso en cada docente que sean pacientes al momento de que nosotros preguntemos algo o tengamos dudas y que nos las aclaren excelente y si te pasó por la mente será una estafa me engañarán o ya estabas 100% segura no ya estaba segura ya profesor porque anteriormente ya había conocido en tiempos de pandemia en la que yo quería matricularme pero por temas de economía no pude entonces yo dije mejor me voy a esperar un cierto tiempo y bueno se abrió otro ciclo 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 entonces yo dije me tengo que inscribir una vez entonces se me dio la oportunidad de inscribirme y ahora estoy aquí bueno profe la academia yo la conocí mediante un enlace de tiktok y primero estaba medio sospechoso porque pensé que iba a ser una estafa y todo eso es lo que pasa hoy en día pero después de tomar todas las clases poco a poco fui confiando en el programa y la verdad no me arrepiento hasta ahora de haber entrado porque las clases son más que excelentes como decir perfecto profesor y la verdad muchas gracias por la oportunidad y bueno que hablar de los profesores tienen una manera de enseñar bastante única y entiendo toda la perfección y espero seguir así para poder dar mi examen de admisión profesor buenas noches buenas noches con todos bueno la forma de que conocí la academia fue mediante tiktok al principio entré a las primeras clases y me pareció muy interesante la forma de cómo enseñaban los profesores de cómo explicaban y por tal motivo me me inscribí a la academia bueno ahora la clase que me que me gustó más fue de geometría y geografía fueron los más interesantes que vi por hoy día listo chicos ahora sí cerramos todo quedaron dos cupos así que si aún no lo estás pensando o estás yéndote la gente tienes tiempo ya tienes bastante tiempo uy acá está José ya me mandaron el cintedato ya me acaban de mandar el cintedato lo voy a hacer ahorita una vez ya lo voy a hacer de una vez antes de cerrar esto voy a darles acceso al classroom invitar acá también vamos a darle el acceso para que me confirme de una vez que tengas todo el material libros con teoría mira de tu bonus es libros con teoría y el acceso al classroom y hoy día comienzas hoy día te entrenas hoy día empiezas hoy día va a ser el día en la cual vas a aprender un montón ya revise tu correo electrónico porfa y me confirma que tengas todos los accesos el classroom y libros con teoría listo mi gente brava quedan dos cupos quedan solamente dos cupos así que profe y gracias ya me escribí lo máximo campeón quedan dos cupos así que si aún estás pensándolo lo está diciendo la gente corre quedan dos cupos bien chicos ahora sí los dejo a todos porque a las 8 comienza el entrenamiento premium y voy a darles alguna sorpresita a ellos te veo ahí campeón te veo ahí así que cuídense un montón los dejo a todos eh loana escríbeme de una vez loana escríbeme una vez ya ahí te veo cuídate un montón chau